Los favoritos de todo lo mexicano, y este cuando se trata de bailar, pues, ¿qué mejor que ustedes? No, yo creo que ya tenemos más de 35 años, ¿no? Y hemos ido actualizando un poquito el ritmo, porque así también lo tenemos que ir a hacer. Si no, ya esperamos un grupo de recuerdo, ¿no? Y hemos tratado de irlo complementando con las nuevas ideas, con los nuevos gustos, ¿no? Y con los nuevos géneros que van saliendo, pues ahí me salen un poco lo que vas a hacer. Con esta canción de RBD, ¿verdad? Que nos sorprendieron. La verdad es que, este, sí, Chiquis, nos ayudó mucho. Yo iba a participar uno de ellos, pero por su gira que traen, y respetando también, pero traemos la autorización. ¿Mandé, Chiquis, güey? No, Chiquis, sí, sí. Creo que sí la es, creo que sí la es. Y, este, pero tenemos la autorización de ellos para hacer este tema, les gustó mucho, y creo que quedó bien. Sí, quedó muy bien. Y yo, Rafael, con todo respeto, ¿cómo llevas este proceso? Pues ya lo dijiste, estamos en proceso, ¿no? La verdad es que es lo único que les puedo decir. Con todo respeto, yo haré una, daré una conferencia ya que se cierra esto. Les pido que ojalá y lo comprendan, porque son situaciones muy, muy complicadas. Son muy, este, muy delicadas. Y les pido, no es que no les quiera, no es que yo no quiera hablar, simplemente es que hay que darle el tiempo, y es un proceso en el que estoy. Les agradezco. Aarón, el servicio de producción sigue adelante. Todas las cosas saldrán. Estamos en un proceso de mostrar todo, ¿no? Yo creo que es bastante bien lo que, con lo que vamos, y bueno. Oye, Rafael, ¿tú cómo estás? ¿Tú te sientes bien personalmente? ¿Emocionó emocionalmente? ¿Te temo muchísimo? ¿Te sientes triste por lo que sucedió? También, yo creo que se dañó mucho mi familia, mi familia se dañó mucho todo el medio. Estoy muy agradecido con las oraciones de toda la gente. Creo que hoy me he dado cuenta realmente el valor que tengo hacia la gente, ¿no? La gente me ayudó muchísimo. Me apoyó bastante, y yo creo, yo me mantengo el margen, estamos en un proceso, y pues muchas gracias a todos tus padres. ¿Tú me ha dado cuenta también ahora que estuviste detenido, estuvo fuerte contigo, los lugares te trataron bien? ¿Qué les puede hacer? A lo mejor estuviste un poco en un lugar aparte. No, pues mira, ¿qué te digo? Es un lugar que no se lo deseo, simplemente lo que te cuestiono, no se lo deseo a nadie, a nadie y ya. Pero estamos aquí, estoy afuera para llevar las cosas mucho mejor. Gracias, papá. ¿Ninguno? ¿Nada? ¿De la justicia? Claro que sí, yo creo que es la justicia la que está empezando. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la justicia? Pues yo creo que estamos mostrando todo, estamos en un proceso, estamos en un proceso donde a ratito todo tiene que salir a la justicia. Eso tiene que ser muy importante y creo que aparte es muy importante que estoy aquí. Gracias, señor. Nos pegamos a la...